este contrabandista es de levantar los ojos y me van a rampear ahorita madre que me va a llenar de lodo o que? ya se puso el antifaz para no ver se tapo los ojos se esta hundiendo de todos lados tiene que agarrar viada aguas para arriba no para el otro lado ya quedo volando pinche camara la traigo para la fregada agarra viada agarra viada uno a uno que esta atando por es como que nada llegaste ahi acaso acaso levanto la patita agarra viada agarra viada agarra viada agarra viada agarra viada un poquito mas te va a bañar igual que el del otro dia si pero te acompaña no estaba allí el baúle dale 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 para acá dale 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 ya te quedaste la mascara ya ala bestia ¡Atrás! ¡Atrás esta viada! ¡Ahí dale! Es que te ríes tú también asocias así ¿No te das cuenta? ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Masto! 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 ¡Ese pinche gordo! ¡Masto! ¡Para el otro lado! ¡Al otro lado! Ahí de frente Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Ahora cuando voy a traer un pichico de contrapeso Ahí está el contrapeso que le faltó al carro amarillo